Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, hemos llegado entonces al video número 41 y vamos entonces a trabajar con la página, una nueva página que vamos a crear ya que terminamos acá la página temas y la probamos, así probamos como introducir los nuevos temas, como los modificamos, como los eliminamos y también hemos probado la parte de lo que correspondía al preview, la codificación del preview aquí en la codificación del preview tenemos un mostrarPosts.asp entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearnos aquí un nuevo ítem en Visual C Sharp, un webform que vamos a llamar mostrarPosts.aspx le damos añadir le damos de la plantilla master y aquí lo tenemos aquí en la parte de diseño aquí voy a colocar en la parte de diseño una tabla insertar una tabla voy a ponerle cinco filas y dos columnas el cell padding se lo vamos a colocar en dos el cell spacing en cero el width el width lo voy a especificar en 100% y el height también lo voy a especificar en 100% le damos ok y aquí tenemos nuestra tablita ve que tenemos acá dos columnas y tenemos cinco filas esto va dentro del content placeholder vamos a usar el código fuente para ir trabajando en base a esto aquí en el primer td vamos a colocar lo siguiente este es el primer td de la tabla vamos a especificar un align left ok style igual a height dos puntos cien por ciento cierro por último coloco un vertical align igual a top bien entonces ve lo que vamos a hacer aquí quitamos esta voy a quedarme con el cierre del tr acá mientras tanto voy a eliminar estas otras acá de acá hasta abajo porque me es más conveniente colocar acá una tablita dentro de otra vamos a ir guardando aquí dentro de la tabla voy a colocar un update panel vámonos aquí al toolbar al ajax extension pego el update panel y debajo del update panel acá bien bien si ven la otra entonces aquí tenemos entonces aquí tenemos nuestra tablita que hemos colocado vamos a hacer lo siguiente en vez de 100% aquí vamos a colocarle un width de 602 píxeles 602 píxeles 602 píxeles aquí en el table class vamos a colocarle acá un cell paden de 2 y un borde de 0 y un borde de 0 0 bien veamos como va quedando así mismo eso ok entonces me voy aquí a la parte de la fuente y me vengo entonces al primer td le voy a colocar aquí un style y lo voy a colocar aquí un width de 48 píxeles este es mi primer td ok entonces aquí adentro le borro el nvsp y aquí voy a colocar un control label vamos a colocarlo aquí en diseño vamos acá a standard y colocamos aquí nuestro control label ok ahora si nos vamos al fuente nuevamente aquí tenemos el control label aquí tenemos que colocarle algunas características como por ejemplo es más fácil hacerlo aquí en la parte de diseño en el la parte del font en el size vamos a colocarlo small en el font name vamos a colocar verdana y en la parte del texto vamos a colocarle temas aquí los puntos ahí lo tengo esto me genera este código fuente que ves acá con estas características seguimos en diseño aquí voy a colocar otro label acá le voy a colocar un width a este label o debería ser al td no al label si déjame un chancecito acá al td le coloco por acá su width de 400 píxeles si muy bien en el label como tal al texto lo voy a llamar lvl tema voy a colocarle aquí un for color que puede ser en contraste del verde que tenemos allí de fondo puede ser un rojo puede ser un rojo le damos ok y lo tenemos este es el for color en el font size vamos a colocarle large y en lo que corresponde al font names aquí lo cerré sería verdana también aquí font name verdana ahí lo tengo esto es lo que tiene que ver con mostrar posts si lógicamente aquí en esta tabla vienen otros campos que se van a mostrar vamos a ir guardando vamos a ir haciendo aquí en el fuente con respecto a este tr algo aquí parecido control c voy a hacerme voy a hacerme por lo menos dos tr más parecidos me vengo acá a uno ya no lo voy a llamar temas sino lo voy a llamar asuntos o asunto 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 perfecto aquí en vez de largo le voy a colocar medio en el font size medio perfecto y lógicamente no se va a llamar lbl tema sino lbl asunto esto lo tengo que eliminar de acá no es en texto donde lo tenía que colocar sino aquí en id lbl asunto me lo voy a copiar control c me voy aquí a temas aquí lo quito del texto este es el que tenía que copiar control c lo borro y me lo llevo aquí al id perfecto lbl tema por último vamos a colocar en este video en la parte aquí de texto si va texto vamos a colocarle usuario usuario aquí aquí ya no iría un lbl tema sino iría un control textbox acá este control textbox va a tener el nombre txt user o podemos colocarle txt usuario usuario para ponerlo en español pero aquí si vamos a hacer unos cambios en cuanto a sus características por lo menos en la fuente vamos a ubicar aquí el font size y lo vamos a colocar x small así el cuadrito pequeño el nombre de la fuente va a ser ariel y vamos a colocarle un width de 169 píxeles ahí más o menos 169 170 no es tanta la diferencia si muy bien entonces acá déjame revisar que tenemos algunos datos que mostrar por lo menos tenemos que mostrar el tema tenemos que mostrar el asunto aquí el usuario lo vamos a mostrar en un textbox nos faltaría el de la descripción y lógicamente el botoncito entonces vamos a guardar acá cibernauta y nos veremos en el video número 42 de este curso un abrazo y hasta entonces no pero tenemos entonces tenemos Gracias.